Hola amigos, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra maravillosa aventura en este mundo, que es... Voy a volver a poner el audio. Intentar acá... no... Vale, vamos a continuar como digo, en Dragon Quest IX, centrieras del firmamento. ¿Dónde nos quedamos? Pues nos quedamos, ahora lo vamos a ver... Sí, derrotando al Caballero Negro. Después de aceptar la misión, el pedreño de Sword se enfrentó al Caballero Negro y venció. El Caballero dijo que había confundido a la princesa Aldonza con la princesa Dulcimora de Hado y partió en busca de su antiguo reino. Oh Dios mío, ¿cómo cojones pretendes no saber cuál es tu princesa? Flipo, Cantidubi, Dubidad. Ah, no hay nada. Vale, solo eran rosas. Creo que por aquí tampoco hay nada, así que vamos a dejarlo. Y vamos a ir otra vez a Pedranía, que es lo que hay. Vale, vamos a volver... ¿Qué? Vamos a volver a poner opciones y doble velocidad. Es la única manera que obtengo, lo siento. ¡Ah, no! No quería tomarme con nadie. Bueno, vamos a matar un poco, venga. ¡Qué cabrones! Además atacan antes. Vale, vamos a atabar a todos. Total, no creo que nos hagan nada. Vale, fuera. Estos de dos golpes... ¿En serio eres más lenta? Tía, tía. Mira, atributos mejoran. Lanzas, confirmar. Perfecto. Y aún no tengo ni idea de qué subirme con nuestro amigo Jorge. Ya tendréis que decírmelo vosotros, porque no me acuerdo de nada de este juego, la verdad. No sé qué es mejor subir. Vale, decídmelo por favor en comentarios si aún no me lo habéis dicho. En el siguiente capítulo seguramente ya le suba los atributos cuando suba de nivel. Porque ya habrá visto el vídeo en sí. ¡No! ¡Se taca! ¡Se toma cabra! ¡A tomar por gola! Vale, muertos. Joder, quita bastante con lanza. Nuestro amigo Jorge. Vale, otra vez tres de destreza que me los voy a guardar. Tenemos doce. Yo creo que es mejor... A ver, látigo tiene azote doble, pero es del ochenta y ocho. Es una barbaridad. Cuchillo, daga venenosa. Atacar diez con cuchillo. Mata moscas. Es que no tengo ni idea, tío. Yo creo que con varita sería la mejor, porque tiene antimagia y eso nos vendría bien. Y absorción de PM también. Estaría guapo, ¿no? Y además, y el acebu. ¡Joder! ¿Qué mierda es eso? Y con jugabilidad. Protección de mago, fuerza natural. ¡Hostia puta! Esta es bastante buena. Ahora es preguntante. ¿Protección de mago qué debe ser? ¡Ah, qué putada, tío! Es que aún no he leído vuestros comentarios. Bueno, asignación de puntos nos la vamos a guardar también. Tenemos doce puntos y en el siguiente nivel, pues ya se la pondremos, ¿vale? A ver, por aquí no hay nada. Estoy viendo si hay coagulantes. No parece que los haya. Vamos rápidamente a Pedranía. Ahora mismo puedo ver algo aquí. Ah, no. Vale. Creía que ya se había puesto. Se había actualizado. Lo siento. Uy, vamos a decírselo sin paz ni gloria. A ver. ¡Madre, padre! ¡Ay no! ¡Al donza, te lo ruego! No hay motivo para estar tanto doyanto insensata. Nunca permitiré que te vayas. Estas dos van a acabar conmigo. ¿Cómo saben ahora mismo que el caballero ha sido muerto? ¡Ah, Sword! Espera, impaciente. Tú regresa. Rápido, venga aquí. ¡Ay, of course! Vale, de nuevo. Opciones. Real time auto. Vale. A ver, ha vuelto Sword. Gracias al todopoderoso. No imaginaba en ello que invade el cuerpo. ¡Ja! Muy bien. Me alegro de verlo de vuelta, Sword. Dígame alguna noticia sobre el caballero oscuro. Le cuenta al rey lo que ha sucedido. ¡Cóspita! Me está diciendo que perdió la memoria y confundió al donza con su prometida. Y que se marcha a Jado. Y que no volverá a molestarlos nunca más. ¿Y usted lo ha creído? A mí me parece una sarta de mentiras. Ese interpresentable no es de fiar. Padre, ¿por qué piensa eso de él? ¿Es que le ha hecho algo a usted? Hmm, parece... Para empezar, nunca he oído mencionar un lugar llamado Hado. Eso demuestra que miente. Escuche, Sword. Estoy convencido de que ese bribón no tardará en volver a mi aldonza. Así que hasta que no le tenga de una vez por todas y para siempre, puedo olvidarse de la recompensa. ¡Será hijo de una gran puta! Y ahora, sacar la espada y atravesarle el pecho, coño. Vamos, pequeña. Sabes que hago todo esto para protegerte. Intenta comprenderlo. ¡Puta! ¡Cómo no estoy convencido! ¡Al donza! Bueno, deja que se vaya. Ah, vámonos de este pueblo infecto. Y alejado de la mano de Dios. Princesa al donza. ¡Sword! Tengo que confesarte algo. No creo que nadie nos oiga. Mi habitación está tras la puerta. ¡Oh! Hacia el este. ¡Oh! Podríamos hablar allí. ¡Oh! Se te ha dejado. Venga, hasta luego, Lucas. Ah, ya. Ya sé dónde está su cuarto. Vamos a visitarla. Los cuatro. Vale. Al lío. Está aquí. Vale. Allá vamos. A ver qué nos cuenta. Siento haber pedido a venir de esta forma. Si mi padre me oyera, trataría de entrometerse. Verá, yo sí que he oído hablar dejado. Los recuerdo de una nana de que una de mis amas me contaba cuando era niña. Quizá esa canción de cuna nos dé alguna pista para solucionar todo esto. Mi antigua niñera vive ahora en Cere. Es de una pequeña aldea al oeste del lago Pedráneo. El caballero oscuro no es tan malvado como piensa mi padre. Estoy convencida. Necesita ayuda. Suar, por favor. Haga todo lo que esté en su mano. Vale, pues vamos a Cere. No hace falta ni hablar con ella. Se sabe perfectamente lo que tenemos que hacer. Vale. Pues Cere está justamente arriba del todo al norte donde estaba el lago Pedránea. Vale. Y tenemos que continuar todo el sendero hacia arriba. Así de fácil. No hay nada de que preocuparse. Porque es tan fácil llegar. Y como esto fácil llegar, pues vamos a ponernos opciones y doble velocidad. Mucho mejor así, tío. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale. La verdad es que el primer jefe ha sido súper fácil. El segundo súper fácil. El tercero creo que es un pelín más difícil, pero también es súper fácil. Creo que es bastante duro de pelar porque podemos recibir daños bastante jodidos. Bastante grandes. Como siempre por aquí. Bordeando el sitio porque no os van a atacar si estamos bordeando. Eso es. Y nos vamos. Vale. Como veis en el mapa de la izquierda. Vamos a enfrentarnos un poco ahí con los bichos estos. Tengo bastantes ganas. Uh, no me he curado. Me cago en la puta. Y creo que hay jefe nada más llegar. Hostia, tío. ¿Por qué no muere de un golpe? Dios, Candela tiene un montón de ataque. Pero un trillón de ataque. No es ni medio normal. ¡Olé! ¡Oh, yeah! Ah, no notan la presencia. Entonces mucho mejor. Vamos a ver si lo matamos. Perfecto. Lo matamos de sobra. ¡Ataque final! Dios, casi 40. Perfecto. 60 moneditas. Vale, vamos a pasar de estos. ¡Ah! ¡Me ha visto casi! Vale, allá vamos. Bueno, voy a enseñaros lo que quita Mini Helada. Quita un huevo. Seguramente lo mata de un golpe. ¡Dios! Que quita una barbaridad, chaval. Está defendiendo el muy cabrón. A la afuera. No hay defensa que valga contra mi equipo de feroces guerreros. ¡Cabrones! Vale, vamos a acabar con ellos. Vale, y al felino le vamos a hacer una Mini Helada. Y se va a quedar muy contento. ¡Ah! Al final me ha tenido que atacar. ¿Seriously? Vale, vamos a curarnos. 60 moneditas. Vamos a curarnos, como bien digo. A ver. Sword. No, vamos a curarnos con magia. ¡Coño! A ver. Aterruida, ¿no? Minicuración. 18. Sword. Vamos a curar seguro. Y las otras pueden aguantar. Vamos a hacer otra Minicuración a este y ya está. ¡Qué asco de tíos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Es que debería de hacerlo. Eso que está haciendo ahora debería de hacerlo antes. Porque es que es imposible saber cuándo va a hacer ese ataque. Y puede esquivar el 50% de nuestro ataque si hace ese movimiento. ¡Mierda, guada, guadañe, guadañe, bro! A ver si lo matamos con una minialada. Seguramente no. ¡Hostia, puta! Quita lo suyo, el muy cabrón. ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Ah, hey! ¡Qué tonto que eres! ¡Hasta luego! ¡Vale! Vamos a ello. ¡Ay, qué jodido que es los pastos de estos! Vale, ya casi estamos. ¡Fuera, fuera! ¡Odio a estos bichos! ¡Hala, otra vez a este! Y con una minialada, como vemos que funciona. Vamos a dar duro. ¡Hasta luego! ¡Ah, no! Esta vez ha resultado solo herido. Vale, muerto. ¡Oh, yeah! Quitamos mucho. Mira, su herda. La 11, 3 de destreza. Y vamos a tener estocada metálica. ¡Perfecto! La verdad es que es bastante buena aquí la estocada metálica. Dentro de poco encontraremos limos peque, limos metálicos. Está bastante guay. ¡Ah, un telujo! Eso es un objeto de alquimía, me parece. Vale, está aquí dentro. Este es Cere, ¿vale? Es un sitio bastante bonito. Y vamos a... Bueno, a poner opciones y ponerlo normal. Es un sitio muy chulo. A mí me encanta Cere. Y tenemos que hablar con todos, porque tenemos primero que hablar con una persona. Hemos llegado a un buen momento. Vale. Y vamos a hablar con todas las casas, porque puede haber objetos muy interesantes en ella. Y también conversaciones chulas. Creo que no hay ninguna misión secundaria por aquí. Pero dentro de poco tendremos que llegar a... ¡Eh! Se ha quedado dormida con los ojos abiertos delante mirando una vela. ¡Qué raro, coño! A ver, eso es. Mira, ocho moneditas. Y nos vamos. ¡Oh, yeah! Vale, vamos por aquí. Mira, tío. Es que es de noche. Hemos venido de noche en peor hora de la historia. Mira. La iglesia. Vamos a hacer un guardado rápido, ¿vale? Si me permitís. Vamos a hacer un guardadito ahí, todo chulo. Porque llevo un montón de tiempo sin guardar. Sí. Ahí estamos. ¡Piri! ¡Cómo mola! Creo que lo tengo un poco bajo el audio. Pero bueno. A ver. ¿Desea continuar la aventura? Sí, señor. Y vamos a continuar, como bien dice el señorete este. Vale. No hay nada. Y aquí debe de haber algo. ¡No! Por descarte debería haberlo. Aquí. ¡No! ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Canzones! No sé si os acordáis de calzones. Un objeto muy, muy, muy importante. Este es una mierda. Es lo mismo. Tiene la misma defensa que la que tenemos ahora. Pero no quiero ir con calzones. ¿Qué cojones estoy diciendo? Por supuesto que quiero ir con calzones. Equipándome. No. Equipándome. ¡Oh! Sí, nena. Soy el terror de las nenas. Ahora mismo. No me para ni Dios ahora. Vale. Hola, señor. No solemos recibir visitantes aquí en Zaro. Debería presentar sus respetos a nuestro árbol sagrado. Venga. Vamos a... Evitar que impresiones. Cosas así, ¿eh? Vale. Vamos a prestar nuestro amor. Eh, mira. Es un corazón. Sado. En la izquierda en el mapa. Parece un corazoncito. ¡Cómo mola! Vale. Rompiendo, rompiendo. Nada. Bah. Menudo sitio de mierda. Literalmente. Hola, perrete. Me encanta. Las onomatopeyas. Vale. Allá vamos. Cuatro. Cuatro monedas. Para eso quédate las cuatro monedas. Que seguro que lo necesitará esta gente más que yo. Vale. Estás buscando a una mujer que cuida de la princesa de Pedranía. Esa debe ser mi amiga Alarica. Está siempre la visita por aquí durante el día. ¿Por qué no vuelves mañana? Vale. Pues tenemos que volver a esta casa mañana, me parece. Por la mañana. Qué putada, tío, que haber venido por la noche. Pero bueno. Así visitamos también un poco. Tenemos que visitar el sitio, sí o sí. Sí que ya lo hemos visto. A ver si podemos dar bendición al árbol. Me parece que no. Joder, el sitio ese parece, desde lejos, parece una piscina de sangre, tío. Súper hardcore. Un joven brillante como usted, en un lugar tan atrasado como este. Si ha venido a visitar a alguien, será mejor que me tente de nuevo mañana. Vale, vale. Ya está. Vamos a la inn. Que seguro que ahí en la inn debe de haber algo bastante interesante. Si no sé recibir visitas. Vale, con esta ya he hablado. A ver quién es el ángel de esta. ¿Ahora está rota? No me lo dicen. Vale, vamos a dormir. Antes de visitar ahí dentro. Creo que aquí hay cosas chulas, ¿no? Hay cosas nazis. Y aquí, mira, según dice, hubo un tiempo en el que el gran árbol de cerebro rodeaba a todo el pueblo con las noticias ramas. Pero llegó un gran diluvio que hizo que muchas de sus ramas se pudrieran. ¿Qué puntada? Vale, vamos aquí. A ver si hay algo. Vale, vamos a investigar la zona como siempre. Eh, nada de mariconadas, eh. ¿Cómo se puede entrar ahí dentro? Seguro que hay una entrada secreta por detrás. Seguro, vamos. Vamos aquí. ¿En serio? ¿No hay? Eh, je, je. La puerta está cerrada. Me cago en la puta. Tío. Yo creía que estaría abierta. ¿Cómo se abre esa puerta? No lo sé. No me acuerdo tampoco. Vale. A romper las hijas. Vamos, boñigas. Venga, mierdas. Puede ser un objeto un poco menos inservible, por favor. Cuatro monedas. Un poco menos inservible aún. Vale, ahora sí vamos a guardar. Que ya hemos visto todo el sitio. Y no me cobres mucho, anda. Ah, prepararé la cama y todo. Y cuántos son? Son cuatro. Dieciséis monedas. Ahora vamos a quedarnos. Bastante barato. Y vamos a ver qué hay mañana por la mañana. Espero que hayan descansado. No duren en volver. Vamos a visitar este último sitio por... Al final, ¿vale? Ahora hablaremos con el viejales de seca que acabamos de ver. Y vamos a ver esta tica. Lamento que me ha caído ese horrible agujero. Pero es que este es mi lugar. Es duro no tener una triste moneda de oro. Pero es posible no deprimirse. Aunque empiece a perder la esperanza. No podría prestarme su ayuda para salir del círculo. Yo me refiero a ayuda económica. No me refiero... Ánimo un poco. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo lo vamos a animar? ¡Oh! 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 Bueno, ahora solemos vitorear. Esta otra nueva habilidad. Vamos, una tontería. Gracias por esos ánimos. Lo necesitaba de verdad. Es un ángel. Eso es lo que eres. ¡Oh! ¡Gracias! Ah, no puedo creer que tenga ese detalle. Vale. ¡Vale! No lo voy a volver a hacer. Muy bien. Pues ya podemos animar a la gente. Pero... No me acuerdo muy bien exactamente de cómo... De cómo... Cómo utilizar... Cómo equiparse esas mierdas. A ver. No quiero nada. Vale. Yuppi. Solo tengo yuppi. Y no sé muy bien cómo... Cómo equiparme estas cacas. ¡Oh! ¡Hola, niña! Vine del castillo. Mi abuela trabajaba aquí. Era Haya de la princesa. ¡Oh! Bueno, ya. Vamos a hablar con... Con la persona que... En que tenemos que hablar. Y... Tito. Tirorito. Te tota. Ahí está. ¡Silencio, Larica! Y está otra vez hablando del pasado. En realidad... Porque aquel entonces estaba cenosa de usted, Leonardo. ¿De veras? ¡Anda! Si tenemos compañía. Bienvenido, bienvenido. Muy bien. Vamos a hablar con Leonardo. Esta es Leonardo. Leonardo. Vale. Ya estás. A la rica. Vamos a hablar con ella y que nos cuente la historia. Sí, así es. Solía cuidar a la princesa Tosa. ¿Por qué lo pregunta? Le gustaría oír la canción de cuna que le cantaba. Bueno. No tenía que negar la semejante petición. ¿No cree? Cantar conmigo. ¿Verdad, Leonardo? La canción del caballero. Claro. Claro. Puedo contarla incluso dormida. R, R y R otra vez. El caballero claro en su cordero cabalga. En su destino del mar le aguardaba. Si consigue derrotar a la bestia malvada, vuelve a reposar a su amada. La ciudad se inunda de alegría. Reparan una fiesta con gran albergadía. Pero, ah, y una tragedia acontece. Pues el caballero claro no aparece. Pájaro norte hacia... Pájaro norte hacia Hado. Decidle a su caballero. Ha volado. Pájaro norte hacia Hado. Decidle a su caballero. Ha volado. ¿Eso es? Esa mierda no me vale para nada. Ni siquiera da una localización exacta de dónde quiero ir. Anda, quiero encontrar a Hado. En tal caso, deberás prestar atención a la parte del pájaro que vuela al norte. Pues nada, vamos a ir al norte. Vamos al norte y puto, coño. No me cantes ninguna canción y dije vamos a ir al norte. Hostia. A ver, cancion tía. Me recuerda a mis años mozos. No. No te recuerda a años. Vámonos de este lugar dómito. Hola, señor. Vamos a ver si podemos comprar algo. Ah, bulbo. Vamos a comprar dos. Por ahora, vale. Porque eso. Porque ahora que podemos comprarlo, porque lo necesitaremos, ¿vale? Para otra vez, finales tenemos bastante. A las de Quimera tenemos dos. Ampollas, una, tres. Mira, es que... Hostia puta de bronce. Toma. Porro de piel, tocado de madera. Buah, esta mierda. Total. Mira lo que nos sube. Si... Lo que vamos... No vamos tampoco muy mal. Mira, este lo va bien a nuestros defensores defensivos. Esto es muy bueno. Dopa interior. ¿En serio? ¿Un tanga? Bueno. Cola de conejo. Aumenta la agilidad. Y vale. No nos vamos a comprar nada, porque es un dineral lo que vale todas estas cosas. Y tendríamos que hacer un montón de batallas. Y no hace falta, ¿vale? Ya hará falta dentro de un rato. ¡Que alguien me ayude! ¿El cabajero? ¡Ya! ¡Vamos a morir! ¡Ayuda! ¿Por qué huís de mí? Tan solo quiero hablar con vos. No os causaré mal alguno. No me vengas con esas. Vi cómo le buscaba a aquella bruja del bosque. Un auténtico monstruo. Los ojos rojos como un demonio. Me pregunto si había visto a su esclavo el caballero oscuro. Supongo que hablaba de usted. Es su esclavo, ¿verdad? ¿Acaso parezco un esclavo de una bruja? Nunca había escuchado semejante despachatez. Sois SWORD, ¿verdad? ¿Qué hacéis en un lugar así? Estáis buscando información sobre Jado. No merezco semejante gracia. Pero decidme, ¿habéis conseguido averiguar algo? ¿El caballero? ¡Claro! Sí, por el nombre se conocía en Jado. ¿Cómo lo habéis averiguado? ¿De veras? ¿Hay una canción sobre mí? Ya no entiendo nada. Aseguro que no soy el producto de la imaginación de un cuentacuentos. A pájaro norte ha ciejado. ¿Es la única pista de la canción? Pues bien, a fe mía. He de seguir el ejemplo de tal ave. ¡Rumbo al norte! ¡Venga, loco! Pues eso, vamos a ir nosotros también rumbo al norte. Pero eso será en el próximo capítulo. Favoritos suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!